Hola, muy buenas señores, ¿qué tal encontréis? Espero que os encontréis estupendamente bien, uff, qué calor hace, pero lo que ha pasado esta semana con las noticias de videojuegos, oye, quita la calor, quita las penas, absolutamente increíble, una vez más, extravagancia pura y dura y cosas muy fuertes que, en fin, que a todos nosotros nos encanta en el fondo, ¿verdad? Bueno, lo primero es decir lo de los retrasos. The Division se atrasa para el año 2016 por parte de Ubisoft, pero no es el único que se atrasa esta semana. También, también, el nuevo Ratchet & Clank de PlayStation 4 se atrasa para el año 2016. Está ocurriendo esta corriente, siempre peligrosa, que le echan mucha jeta de los alumnos de los institutos, ¿no?, cuando se portan mal y les regaña el profesor. Dicen, bueno, ¿y por qué no les regaña a todos, que están todos metiendo jaleos? Pues exactamente igual. Las compañías están diciendo, vamos a ver, si Microsoft ya ha atrasado uno de sus grandes juegos, como es el Quantum Break, si Sony ha atrasado uno de sus grandes juegos, como es el Uncharted 4, si Nintendo ha atrasado uno de sus grandes juegos, como es el Zelda, ¿por qué yo no voy a atrasar uno de mis juegos? El usuario no me puede decir nada. Ya los otros, que son más grandes y tienen más responsabilidad, los han atrasado. Así que todo el mundo está atrasando sus mismos juegos, de Division, de Dailant 2, ya atrasado, y Ratchet & Clank, el nuevo Ratchet & Clank, ¿no? En fin, está ocurriendo esta corriente, ya, por favor, ya, por favor, olvidaros ya de la mierda esa de decir, no, es que es para pulirlo mejor y tal, no, es caradura pura y dura, y ya están teniendo eso, o sea, ya se ha convertido en corriente. ¿Que ellos lo hacen? Pues coño, pues yo también, un año sabático, da igual, de hecho los videojuegos van a salir exactamente igual, que si saliesen hoy, van a salir cuando salgan dentro de un año. Van a ser el mismo juego, no va a haber pulimiento alguno, que no os quepa ninguna duda, o sea, van a ser el mismo videojuego, es que es así de simple, simplemente, pues bueno, para ver las fechas, donde mejor cae, para que haya mayor número de ventas. Es que ya se ha convertido, ya están teniendo demasiada cara, o sea, ya no es con la buena intención de no, es para mejorar la experiencia de juego. No, ya eso lo tiramos, lo lanzamos al vacío, esa puñetera excusa de mierda. Vamos ya con las demás noticias. Bueno, otra noticia importantísima es el lanzamiento de The Witcher 3, que ha resultado ser una auténtica maravilla de videojuego, y que ya sabéis, es otro candidato a ser el mejor videojuego del año, aunque, aunque, como siempre, bueno, hay pequeñas dudas en cuanto a si el videojuego ha sufrido, ya sabéis, downgrade, que si técnicamente no se ve tan bien como se veían en videos en el pasado, tal y que cual, en fin. Pero aún así, es un grandísimo videojuego, aunque, aunque, hay muchos jugadores de estos casual, que solo se compran 3 o 4 juegos al año, que van a descubrir que, bueno, que a lo mejor no les gusta tanto el The Witcher 3 como ellos se crían, porque, en primer lugar, no puedes personalizar tu personaje para que se llame como tú, o sea, el personaje es el que es, y punto terminado, ¿no? Y mucha gente dirá, oh, pero qué mierda de juego, no puedo ponerle mi nombre. En eso consiste la saga The Witcher, mucha gente lo descubrirá tal y que cual, en fin. Mucha gente dirá, oh, no tengo tanta libertad como en Skyrim. Y yo que sé lo que pueda decir la gente, pero bueno. The Witcher 3, que es una absoluta maravilla, que la gente que le interese, que se lo pille, pero ya sabéis, tiene su propia personalidad y no es un juego tampoco... Hombre, es un juego que por su calidad debería de ser para todo el mundo, pero que hay mucha gente que le pondrá pega por tonterías como la que acabo de comentar. The Witcher 3, ya sabéis, candidato a mejor videojuego del año, pero bueno, con esa pequeña cosilla, ¿no? De que ya hay alguna gente que está diciendo que para consolas, al menos, el juego no se ve tan bien como lo habían mostrado en anterior vídeo. Aún así, una maravilla de videojuego. De hecho, pone aquí alguno de los motivos, ¿no? Pone aquí, al parecer todo se debe a no poder conseguir la calidad global general deseada por el hardware de las consolas Next Gen, que resultó inferior técnicamente a las pretensiones iniciales. O sea, se encontraron con que las videoconsolas no tiraban con el juego. Estos datos no son oficiales y deben tomarse con pinzas, ¿no? Dicen que, bueno, que lo que redujeron más o menos es la tesilación en el agua, la tesilación en el agua, perdón, los reflejos en tiempo real sobre ciertos elementos, la densidad vegetal, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Luego pone esta misma fuente, indica que desde el estudio no han admitido públicamente los recortes porque es algo que se percibe como negativo, evidentemente, ¿no? Cuando te enseñan vídeos de que todo se ve de maravilla y luego el juego resulta que tiene un pequeño bajón gráfico, hombre, es normal que te critiquen, me has engañado en los anteriores vídeos. Tú muéstrame en los vídeos primero, tal y como va a salir el juego y yo te aplaudiré, sea como sea el videojuego. Pero bueno, en fin, esas son las cosas, ¿no? Que al parecer que se encontraron con que las videoconsolas no tiraban. Vosotros, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? Serán cosas de mierda simplemente por hacer que el PC, ¿no? Que ahora esa guerra que hay entre el PC y las consolas que para otra vez poner por encima al PC, por encima de las consolas, pero bueno, eso es lo que se dice. Noticia ridícula donde la haya, para venderte un videojuego como el Uncharted 4 pone, las caras de Uncharted 4 tienen hasta 500 huesos, y a mí qué mierda me importa. Es un videojuego que va a lanzarse, en fin, dentro de 500.000 años, vale, el año que viene. Todavía queda mucho para que se lance el juego, pero de verdad si me lo estáis vendiendo. Que la cara tiene 500 huesos, y a mí qué, y pone aquí, en The Last of Us solo había 100. Hombre, para una cara yo lo veo bien que haya 100 huesos. No sé vosotros, 100 huesos me parece que está bien para una puñetera cara de mierda, pero de esa manera vais a vender el Uncharted 4. Mi troncho, mi troncho no tiene ningún hueso. Ahora que como se pasen le voy a hacer daño con él. Bueno, todos vosotros estaréis preguntando, no hay noticias de Boogisoft, ¿verdad? Tan solo hay alguna que otra que ha recogido la prensa, todas muy interesantes, como siempre. Para que veáis que la prensa no está comprada por las compañías, vamos a ver cuántas noticias de Boogisoft muy interesantes ha habido esta semana. Por ejemplo, hay una muy interesante que dice Assassin's Creed Syndicate. Oh, Assassin's Creed Syndicate. Ubisoft pone fecha a su conferencia de prensa del E3. No sé eso que tiene que ver con el Assassin's Creed Syndicate, pero bueno, ya Ubisoft ha puesto fecha a eso. A mí me importa una mierda que ponga la misma noticia con absolutamente todas las compañías. Bueno, de acuerdo. Quitamos la noticia, Assassin's Creed Syndicate. Vamos para allá. Assassin's Creed Syndicate no tendrá multijugador. Vale, me importa una mierda, aunque bueno, también quiere decir que ya encima los de Ubisoft se están volviendo perezosos, porque el videojuego en campaña va a ser exactamente igual, solo que encima ya ni le salen de los huevos a hacer un multijugador. Aunque sea una mierda, pero ya es que ya ni le sale de ahí. Ni le sale... Ubisoft... ¡Perezosillo! Otra mentira de Ubisoft. Ubisoft tiene un juego sorpresa para finales de año. La superproducción no irá al E3. O sea, o sea, o sea, que en el E3, que es donde se reúnen todos los charlatanes que hay en este puñetero mundo, es una superproducción y no vas a lanzarlo en el E3, y sin embargo ese juego va a salir para este año y ni se sabe qué juego es. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Para vosotros, Ubisoft. ¡Una mierda! ¿Qué clase de noticia de mierda esta? ¿A quién pretendéis engañar? ¡A nadie! ¡A nadie! Ubisoft tiene un juego sorpresa. ¡Una mierda es la sorpresa! ¡La mierda que me saco de mi culo es la sorpresa para tu boca! ¡Bugisoft! Para finales del año es la sorpresa. ¡Una superproducción! ¡Y no la voy a enseñar en el E3! Porque vosotros en los E3... Vosotros no empezáis a decir cosas y a mentir y a mentir y a ver a quién timáis, ¿no? ¡Nunca lo habéis hecho! ¿Y una superproducción? ¿Para qué? ¿Para qué una superproducción? ¡Mentiroso! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, no, no! ¡Que hace mucha calor! ¡Hace mucha calor! ¡Y no me quiero calentar más de lo que ya estoy, señores! ¡Noticia! Assassin's Creed Syndicate... ¡Atención! Assassin's Creed Syndicate no cometerá los graves errores de Unity. Y vosotros ya estaréis... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, lo que vosotros queráis. Y pone... El equipo de desarrollo se lo toma como un aprendizaje. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Un videojuego que todavía está a la venta, que ha salido hace nada y sus propios creadores admiten los sinvergüenza. Admiten que no cometerá los mismos graves errores. En su próximo videojuego están admitiendo que han cometido graves errores con el Unity. Hay mucha gente, que me hace mucha gracia, cuando yo hice los vídeos criticando a Assassin's Creed Unity y diciendo que era una mierda, había mucha gente diciendo ¡Exagerao! Yo lo he juzgado y no es tan malo. Habla con los desarrolladores que lo han hecho, no conmigo. Háblalos con ellos que son tan tontos, porque hay que ser tontos, que admiten los graves errores. Errores. Luego no me pongáis en los comentarios ¡Exagerao! ¿Qué hace Assassin's Creed Unity? Está realmente bien. ¡Que lo dicen lo que lo han hecho! ¡Que lo dicen lo que lo han hecho! ¡Que son tontos! ¡Son tontos! Y para intentar vender el siguiente juego dicen que el que acaban de hacer era una mierda y que se equivocaron. ¡Inútiles! ¡Sois unos inútiles! ¡Se acabaron las noticias de Ubisoft! ¡No señores! ¡La prensa! La prensa tiene ese pedazo de maletín maravilloso lleno de billetitos y tienen que decir más noticias de mierda. Como por ejemplo Ubisoft le dice adiós a Playstation 3 y Xbox 360. ¡Se acabaron los títulos intergeneracionales! Solo en Next Gen ya van a aparecer. ¡Pues que os den por culo! ¡No mancilléis! Más la anterior generación que estuvo muy bien a tomar por culo Ubisoft. ¡No creemos ya! Vale, todo para la nueva generación. Todo que se lo coman a ellos. ¡Me importa una mierda! ¡Ale! ¡Adiós, Ubisoft! ¡Adiós! ¡Que te jodan! ¿Pero qué está pasando aquí? Tom Clancy's The Division. Suena con fuerza una beta pública para The Division. ¿Quién es el cabrito que hace que suene con fuerza? ¡Me importa una mierda una beta pública de The Division! ¡Si ya se ha atrasado! ¡Que me importa una mierda! ¿Quién es el que hace que suene con fuerza? ¿Quién es el que hace los rumores? ¡Que lo masacren! ¿Cómo es posible? ¿Cuántas llevamos ya? ¿Cuántas llevamos? Llevamos unas cuantas. Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed Syndicate hasta 5 ediciones distintas para elegir. Hasta 5 ediciones van a vender de la puñetera mierda que sea ese videojuego para que los... En fin, para que los seños rata caigan en la trampa. Bueno, me parece maravilloso. ¡Me importa una mierda! Otra noticia más de relleno puro y duro para que la gente por... Vamos, por repetición pura y dura Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed Syndicate. La gente... No más, por favor. Como si le metes cucharada de garbanzo así a la fuerza de la boca. Toma, toma. ¿No te gustan los garbanzos? Toma, toma. Tom Clancy's The Division. Parte del equipo de Assassin's Creed se suma al desarrollo de The Division. ¡A mí qué mierda me importa! Cosas así en Nintendo. En cualquier compañía que estén trabajando en cualquier videojuego, pues, uno del equipo desarrollador de la misma compañía, pues, va a ayudar al otro a sacar al videojuego. ¡Eso ocurre un millón de veces en la industria! ¿Por qué otra vez otra cosa de Bugisoft? ¡Billetes! Otra noticia. Vídeo. Lo que debes saber de Assassin's Creed Syndicate. Yo ya lo sé todo. Que huele mal. Es marrón y sale por el culo. O sea, que es una mierda. Pero aún así pone Vídeo. Lo que debes saber de Assassin's Creed Syndicate. Nuevo asesino, nueva ciudad. Y luego pone Disculpa las molestias, el vídeo no está disponible. ¡A tomar por culo! Más. Hay más. Assassin's Creed Syndicate saldrá el 23 de octubre en PlayStation 4 y Xbox One. Ya te da también la fecha de salida. ¿Por qué todo en la misma semana? ¿Por qué tantísimas noticias? ¿Por qué han cogido la GATLINK los de Bugisoft con sus noticias y están ahí y ahí todos nosotros por favor no más sobre Assassin's Creed Syndicate. Levanta el dedo del gatillo. Mamón. Otra noticia. Encima, repe. O sea, son noticias repe como la estampita lo de los cromos. O sea, Assassin's Creed Syndicate sin multijugador. Sí, ya lo habíais dicho antes. Y con un personaje femenino. ¡Esa es la noticia! Simplemente decía otra vez lo de sin multijugador y un personaje femenino. En fin, ya vamos a dejar de lado por fin a Bugisoft. Ya estoy sudando. Hace muchísima calor. Yo ya no puedo más. Menos mal que se han terminado las noticias de Bugisoft. Vamos ya al meollo del asunto a la noticia que yo sobre todo quiero tocar. Vamos para allá. Bien, esto va a ser un combo. Un combo para Konami. Una de las noticias dice los móviles serán nuestra principal plataforma. Ya lo dice Konami oficialmente, o sea, ya simplemente se van a volcar en los videojuegos para móviles los señores de Konami. O sea, siguen los pasos de Sega y últimamente los pasos de Nintendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero lo realmente grave y lo que hace saber que la compañía está tremendamente mal pero tremendamente mal es la noticia esta. Vosotros diréis bueno, parece una chorrada pero de verdad a mí estas cosas me sientan muy mal. La figura de Quiet de Metal Gear Solid V es blandita. Qué graciosa es blandita. Bueno, por aquí aparecerá o por aquí aparecerá la figura esa de Quiet como podéis ver cualquier señorita militar que pega tiros y que sabe de francotirador se viste así, ¿verdad? Pero además de vestirse así tal y como estáis viendo es que la figurita es de un determinado material pero en la parte de las tetas tiene un material que es como blandito para que cuando las toques sientas que son blanditas las tetas, ¿no? Que por él lo que queda tan claro es que a todo el mundo le parezca correcto la broma realizada por Kojima sobre los senos del personaje que son blandos y luego pone aquí en la prensa que son, en fin son como son pone aquí que a los más recatados no les gustará esta noticia no, no 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 es porque sea recatados o no es porque cuando Konami lanza ya este tipo de figura esta mierda porque esto es una mierda es decirle a la gente reírse en la cara de la gente y llamarles lo interpretaría así llamarles a sus seguidores oye sois imbéciles pero directamente así bien bien clarito veis esta figurita la hemos hecho porque os vemos como imbéciles como pajilleros que os hacéis Manuela Gallarda os encantan además de como pajilleros de mierda os vemos como imbéciles y nos reímos en vuestra puñetera cara y por eso hemos lanzado esta figurita para que quede bien clarito para que luego riáis oh mira que gracioso le puedo tocar la tata es tan blanda pero de verdad esta gente Konami está muy mal o sea este tipo de cosas este tipo de cosas jamás jamás o sea pondría la mano en el fuego que jamás lo harían dos compañías del Santoro solamente dos solamente dos de las grandes no harían esta mierda esta mierda que son SEGA si SEGA está fatal jamás haría una mierda así jamás SEGA y Nintendo jamás harían una mierda así faltarse tanto el respeto a ellos mismos lo del sexismo barato llamar a los tíos pajilleros imbéciles que es lo que lo han llamado eso jamás lo haría ni SEGA ni Nintendo precisamente el videojuego Bayonetta apareció bajo el sello de SEGA pero de Platinum Games precisamente Bayonetta se ríe precisamente de todas estas cosas de todas estas mierdas de la industria de eso se ríe Bayonetta porque ya lo muestra totalmente exagerado y tal se ríe de figuritas como esta y de los compañeros del sector que en fin que son de risa o sea la gente de Nintendo la gente de SEGA la trata al menos a su público en fin con un mínimo de respeto o sea no les dicen oye soy tonto que es lo que acaba de decir todos los de lo que han hecho el equipo de Metal Gear a todos los seguidores de Metal Gear oye soy unos pajilleros y soy unos imbéciles jaja mirad esta figurita la queráis tener nos reímos en vuestra cara bueno y por supuesto en la cara de todas las tías de todas las tías me gustaría mucho tocar el el tema este del sexismo en los videojuegos y del papel femenino en el mundo de los videojuegos porque antes cuando la inmensa mayoría de los que jugaban a videojuegos eran chicos era así hace muchos años tampoco se hacía así ni muchísimo menos pero ahora que ya digo yo que estará la cosa casi al 50% de chicos y chicas que juegan a videojuegos es que me parece que a esta altura aparezcan cosas así y que encima a alguien le haga gracia coño que se vaya en una página porno que se hagan una gallarda y a tomar por culo pero esto que tiene que ver con los videojuegos encima que en una saga tan importante y tan buena como es Metal Gear por favor por favor esta mierda jamás lo haría Nintendo ni Sega pues eso me gustaría luego tocar en algún vídeo o directamente en un podcast con los compañeros de Coffin Gamers el papel femenino en los videojuegos que realmente es lamentable y el sexismo que hay en los videojuegos yo no soy de acto que se echan las manos a la cabeza y tal y el cual pero es que tratan a la gente de manera muy infantil y muy tonta eso a mí me da rabia que traten a la gente como imbéciles eso es lo que a mí me da rabia y lo que para intentar vender un poco más esas pequeñas triquiñuelas de mierda de poner trajes que son mínimos y cosas así a mí esas cosas no me gustan que salga un bayoneta eso lo veo gracioso lo veo bien eso me parece fenómeno es una gracieta tal y que cual perfecto pero que para vender un producto tengas que hacer esa mierda no pero bueno eso es todo lo que tenía que decir sobre esta puñetera figurita de mierda que en fin quedan retratados mucho y bueno ya tras eso tras ponerme un poquitín serio pues simplemente nintendo quiere abandonar el bloqueo regional no estamos hablando del año 1995 estamos hablando del año 2015 si ahora se ha dado cuenta nintendo de que quiere abandonar el bloqueo regional joder macho pues ha tenido que llover en fin absolutamente increíble en fin a ver si nintendo en fin empieza a modernizarse con esto de lo de los móviles y tal porque joder que todavía tuviesen bloqueo regional sus consolas de la marinera pero bueno ya nintendo fuera luego en fin para mucha gente muy esperada esta noticia el sucesor espiritual de los castelvania 2D financiado en menos de 24 horas el Lufstein se llama ritual of the night bueno que está pues ideado por los creadores en su día de castelvania en fin que seguro que a la gente le va a encantar que ya sabéis que han puesto lo del kickstarter para ver cuánto dinero creo que necesitaban 500 mil dólares para financiarse y creo que en un día ya habían conseguido un millón 500 mil dólares o sea que el videojuego saldrá adelante y nada para todos aquellos fans de lo que era el castelvania symphony of the night están de enhorabuena porque este videojuego va a tener toda esa esencia de ese videojuego y que seguro que se convertirá nada más salir en videojuego de culto en fin una vez ya dicho esta noticia pasamos a la última de todas que es simplemente Alison Road el primer clon de PT Silent Hills va a haber mucha gente que va a intentar en fin un poco beneficiarse de lo que ha sido toda esta noticia de la cancelación del Silent Hills de lo que está ocurriendo en Ebay con la Playstation 4 que se están vendiendo a mil euros con el Silent Hills instalado entonces pues ya corriendo desarrolladora están diciendo hostia voy a decir que voy a lanzar yo el nuevo Silent Hills y van a salir muchos clones de mierda muchos clones de mierda pero me hace gracia en este videojuego como recogen la noticia la prensa una vez más porque me hace risa me hace gracia la manera de tratarlo porque dice por ejemplo en uno de sus párrafos pone como vemos en el video podemos hasta explorar un jardín trasero cuidado que podemos hasta explorar un jardín trasero pero mucho que resulta que está más silencioso que el resto de la casa como el jardín está más silencioso que el resto de la casa yo ya me he cagado de mierda yo ya me he cagado de mierda vaya tela la prensa y vaya tela el juego tiene que ser una mierda pero bueno que os paséis muy bien con los videojuegos vaya tela verdad que ocurrirá para la semana que viene más retrasos más noticias de Ubisoft pocas noticias de electrónicas les echo de mano el mal es el mal en fin que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego